La música bonita Soy picante cuando yo bailo Soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy nací cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la música bonita Yo soy el fin Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la música bonita Yo soy el fin Con azúcar, una divina Desde que nací Soy picante cuando yo bailo Soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy nací cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la única bonita Yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la única bonita Yo soy así Una azúcar, una divina Desde que nací Poca para mí Poca para mí Yo soy la única bonita Yo soy el fin Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la única bonita Yo soy el fin Una azúcar, una divina Desde que nací Una azúcar, una divina Desde que nací Ya está Sí Mónica ¿Qué más? Sí La Sí Así soy yo ¡Gracias!